Recuerdos Rafael habla con su abuelo, que recuerda su niñez en casa. Cuando yo era niño, todo era muy anticuado. Mira, no había agua caliente. Teníamos que calentar el agua para bañarnos. Tampoco había aparatos eléctricos en la cocina, por ejemplo, microondas. Fíjate, cocinábamos en el fuego o en el horno a leña. Ni funcionaba bien la luz eléctrica. Y al anochecer, comíamos, vivíamos a la luz de las velas. Puedes creer, no había televisor ni computadoras. La radio era un invento moderno. Charlábamos o de vez en cuando jugábamos a naipes. Además, los muebles eran muy simples. Una cama, una silla y una mesa, y un armario y una cómoda en el dormitorio. Y en la cocina, una mesa y sillas. No teníamos sala. Imagina, teníamos que lavar la ropa a mano. No había lavadoras. Nieto, había mucho más trabajo, pero éramos muy felices. Recuerdos Rafael habla con su abuelo, que recuerda su niñez en casa. Cuando yo era niño, todo era muy anticuado. Mira, no había agua caliente. Teníamos que calentar el agua para bañarnos. Tampoco había aparatos eléctricos en la cocina. Por ejemplo, microondas. Fíjate, cocinábamos en el fuego o en el horno a leña. Ni funcionaba bien la luz eléctrica. Y al anochecer, comíamos, vivíamos a la luz de las velas. Puedes creer, no había televisor ni computadoras. La radio era un invento moderno. Charlábamos o de vez en cuando jugábamos a naipes. Además, los muebles eran muy simples. Una cama, una silla y una mesa, y un armario y una cómoda en el dormitorio. Y en la cocina, una mesa y sillas. No teníamos sala. Imagina, teníamos que lavar la ropa a mano. No había lavadoras. Nieto, había mucho más trabajo, pero éramos muy felices.